La conferencia trata sobre el desarrollo sobre IOS y conceptos avanzados sobre el desarrollo nativo de la plataforma de IOS. Como una introducción a Elexco, digamos que las formas de desarrollo para IOS, existe el nativo, que es a través del IDE, que es Xcode, que es una plataforma o un IDE que desarrolló Apple para desarrollar sus propios dispositivos móviles, como son iPhone y iPad. Existen varias formas de hacerlo, o varios IDE donde se pueden desarrollar, existe premedida. El iPhone, pantalla de 4 pulgadas, y lo que es el iPad normal, y el iPad 2, el 3 y el 4. La aplicación en IOS, tienen una parte muy visual, esta se puede crear con este editor, que es el Interface Builder. Ya viene integrado dentro del mismo ESCO, dentro del mismo IDE. En este, pues, te simplifica, digamos, el desarrollo al arrastrar los componentes, como el Options, cualquier objeto que existe. Y el Instruments. El Instruments es una plataforma, una opción que tiene el ESCO, que es la más útil para los desarrolladores. ¿Por qué? Esta es una herramienta que me permite probar mi aplicación. Ver qué tanta memoria está consumiendo. Por ejemplo, si ustedes alguna vez han navegado o han utilizado una aplicación de IOS, en algún momento la aplicación, ¡pum! Se cierra. Esto se hace porque, puede que sea por problemas de memoria, digamos que tengo 17 aplicaciones corriendo, y obviamente el dispositivo móvil es poderoso, pero tampoco, tampoco puede abarcar 30 aplicaciones al mismo tiempo y todas corriendo en background. O puede ser que la aplicación no se le hizo una etapa de QA, o de calidad, o de proceso de calidad, para saber en qué momento la aplicación tiene defectos para poderlos corregir. La aplicación en IOS, y cómo posteriormente yo la puedo subir al App Store. Que me imagino que para todos ustedes sería lo que quieren conocer. Digamos que el sistema operativo de Apple, está formado por varias, unas capas. La primera capa es la capa del Core de IOS, que es la base del sistema operativo. Y ya está,ny. La primera lapensa que se llama la aplicación de IOS, que es la base del sistema operativo de Apple. Y ya está,ny. Y ya está,ny. La nueva empresa que se llama la aplicación de IOS, que es la base del sistema operativo de Apple, es la base del sistema operativo de Apple. Para ello, por ejemplo, cuando juegas algo aquí, no ya está,ny. que es gratis en la plataforma de Apple el que tenga un Macintosh lo puedes descargar a través de la aplicación App Store buscas SESCO y lo bajas si no tienes, lo descargas de esta URL y ahí está los archivos de Apple son archivos .dmg a diferencia de Windows que son los .exe una vez instalado abrimos el IDE y empezamos a crear un nuevo proyecto ¿cómo lo creamos? con File, New, New Project existen varios tipos de proyectos que podamos crear existen los Matter Detail y los Open Head y el EMP yo quiero empezar una aplicación desde cero digamos que el ejemplo que vamos a trabajar en el Single View Application él te crea tres archivos un archivo .h un archivo .m y un archivo .zip digamos que para que me lo entiendan más rápido el .h es donde yo declaro los objetos que voy a utilizar dentro de la aplicación el m es donde voy a crear todos los métodos que va a utilizar la aplicación o digamos todas las funciones y el .zip es donde yo voy a crear la parte gráfica de la aplicación ¿si? le damos un nombre al proyecto el nombre del proyecto que vamos a crear es Example la organización pues colocamos acá Campus el Company Identifier es un código que uno puede colocar puede colocar lo que sea por lo general se coloca con .laempresa .el nombre del proyecto no es necesariamente así pero la mayoría de los desarrolladores la crean de esa forma donde dice D-Wise vemos que dice iPhone yo puedo escoger la aplicación que funcione en iPhone o si voy a hacer una aplicación para iPad o si quiero que funcione en las dos plataformas el UC Ultimate Reference Counting se utiliza para que el mismo sistema operativo gestione la memoria de la aplicación anteriormente una de las limitantes que tenía iOS es que todos los objetos digamos objetos de datos por ejemplo vectores diccionarios etcétera uno tenía que liberar la memoria que consumían ahora chequeando nada más esto en teoría porque todo funciona en teoría el mismo sistema operativo gestiona la memoria o sea si tú llenas un vector con X cantidad de datos cuando cierres la ventana que lo está utilizando él debería liberar la memoria que está consumiendo bueno este es el entorno del Xcode no se ve muy bien pero bueno esta es la parte inicial si ven estos tres cheques que están más oscuritos son las orientaciones en las cuales la aplicación va a funcionar tenemos Portrait y las dos versiones de Landscape por eso es que a veces cuando giramos el teléfono la aplicación se acomoda la versión que es 1.0 el device que es iPhone y los objetos que están a la izquierda son los objetos o las clases que se van a utilizar no sé si se alcanza a ver bien pero hay un archivo .h un .m y un .zip y hay dos archivos que son los delegate los delegate son los la perdón las primeras clases por donde levanta la aplicación digamos que la agregación para el ejemplo que vamos a hacer vamos a agregar tres objetos vamos a agregar un label que en IOS se llama UI label un botón que se llama UI button y un table que es arrastre punto y un y un arrastre hacia el a la vista, él me va a crear una referencia allá. Como les he explicado anteriormente, el archivo .h es donde yo declaro todos los objetos que voy a utilizar dentro de la aplicación. El iBiOLED es una propiedad que yo coloco para poder hacer referencia desde el archivo zip, que es el archivo gráfico de los objetos que estoy creando allá. Entonces yo estoy creando un uiLabel, que lo llamo label ejemplo, un uiButton, que lo llamo botón botón, y un tableView, que es table del ejemplo. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder hacer el enlace de los objetos con los nombres que yo tengo declarados en el .h. En el caso del ejemplo estoy arrastrando la forma de enlazar los objetos que yo creé en el .h a los objetos visuales es, me paro encima del objeto, oprimo control y arrastro hasta la propiedad que dice file omnen. Ahí me sale la opción y me dice cuál nombre le quiere asignar, o cuál objeto le quiere asignar. En el caso le voy a asignar label ejemplo. El tableView, el tableView tiene una particularidad que el tableView necesita dos dos delegados para poder funcionar. Uno es el delegate y el otro es el SOC. Es si no se colocan o no se enlazan al objeto visual del tableView, la aplicación se va a reventar, o se va a salir. Esta parte de acá es el objeto donde vamos a utilizar una base de datos. Dentro del ejemplo vamos a utilizar, para el llenado del tableView, vamos a utilizar unos datos que están dentro de una base de datos local. Para esto, primero necesitamos incluir al proyecto un framework. Un framework es una librería que puede utilizar ciertas funciones que tiene el sistema operativo. Buscamos una librería que se llama LIP SQLite 3. SQLite es la versión de base de datos que utiliza iOS. Es una versión del SQL normal que conocemos, pero versión mínima para dispositivo móvil. Agregamos la librería. Las librerías se agregan en este lado y todas las librerías que utiliza la aplicación que han agregado. Y en el archivo .h que les comentaba, donde declaré los botones y eso, agregó el import de la librería, que es import SQL 3.h. Digamos que este es una parte de lo que nosotros conocíamos en C, cuando hacíamos funciones. En ObjectiveSec, que es el lenguaje de iOS, se conocen como métodos. En el caso particular vamos a traer los datos de la base de datos. El método se llama datosdvd. Si ven, hay un objeto que se llama ns mutable array. ¿Qué significa que yo asigne ese tipo de objeto a esa función? Que lo que me va a retornar esa función es un objeto array. ¿Por qué se llama ns mutable array? Porque este array puede cambiar de valores durante el tiempo de vida de la aplicación. O sea, no es un valor constante. Yo le puedo cambiar los valores si quiero. Digamos que la forma de desarrollo es, yo declaro o aloco, en iOS se alocan las y se inicializan los objetos. En este caso yo voy a inicializar un objeto ns mutable array datos, que es el objeto, el array que yo voy a devolver con todos los objetos que tengo dentro de la base de datos. Lo declaro ns mutable array aloc y init para inicializarlo. Declaro la base de datos. En este caso la base de datos se llama baseadatos.sqlite. Le doy el pad. Este pad me indica la dirección donde está alojada la base de datos dentro del dispositivo móvil. Digamos que el SQL open es donde yo abro la conexión hacia la base de datos. El SQL 3 prepare es el que me ejecuta la sentencia o el query SQL dentro de la base de datos. En este caso yo estoy haciendo un select y le estoy diciendo tráigame el ID, el título y la imagen de una tabla que se llama favoritos dentro de la base de datos.sqlite. Cuando él ejecuta en esta línea que vemos dentro del while que se llama SQL 3 step, él lo que hace es por cada registro que encuentre con esas incidencias del select ID, título e imagen, me va colocando, si vemos acá viene 0, 1, 2. Me va trayendo todos esos objetos y me va creando un diccionario. ¿Qué es un diccionario? Es un objeto que yo puedo tener dentro de un array. Ahorita les muestro el ejemplo. Esto, la parte donde si ven dice nsarray 0, o sea, hay un poco de números ahí, cada componente que va entre corchetes que es ID 1, imagen 1, punto png, título 1, imagen 1, eso es un diccionario. Y el contenido de todos los diccionarios que están ahí, que es el 1, el 2, el 3 y el 4, componen el nsarray mutable. ¿Sí? O sea, un array, el nsarray mutable, estamos creando varios diccionarios o varios registros que tienen varios objetos dentro. Digamos que estas son las clases que utilizan el TableView. El TableView utiliza, por lo general, tres métodos para poder hacer su funcionamiento. El number of section in TableView, él me dice es cuántas secciones en la tabla voy a tener. Por lo general, si ustedes ven una aplicación de noticias, tiene una sola sección, que es que todo veo en una sola tabla. Por ejemplo, Facebook tiene una sola sección porque yo todo lo veo debajo, debajo. Si yo quisiera varias secciones, por ejemplo, en una iOS, digamos, cuando yo entro al setting, hay varias secciones de opciones dentro de la aplicación. Eso podría ser variable. El TableView, number of rows in section, es la cantidad de filas que voy a tener dentro de esa sección de la tabla. Se le está acabando la batería al equipo. Number of section rows in section, es la cantidad de ítems que va a tener o la cantidad de filas que va a tener la tabla. Esto se llena con la cantidad de datos que yo le estoy colocando. En el caso particular, le estoy colocando uno, dos, tres y cuatro. O sea, mi tabla va a tener cuatro rows, o sea, cuatro filas. Y el cell for row at in dispatch, es el que me va llenando cada uno de los ítems de la fila. Si ustedes ven, él declara un uBetableViewCell. El uBetableCell es cada celda que tiene la tabla. Él va creando una celda por cada registro que encuentre dentro del vector, en el vector datos para tabla. Y al objeto cell.txtlabel.txt. Para acceder al objeto de escritura de la celda, yo ingreso por cell.txtlabel.txt. Esta línea que tenemos acá que dice datos para tabla.objective.opt.index.patch.row Me está diciendo es, ingrese al ítem de memoria, empieza en cero. Entonces, el index.patch.row cuando entra la primera vez va en cero, después va el uno, en dos y en tres. Y, tráigame el dato título. O sea que en el caso particular de este objeto, él por cada vez que va entrando, me va trayendo el objeto título. Que es imagen 1, imagen 2, imagen 3 y imagen 4. La última línea es el indicador o la flechita que siempre vemos en todas las tablas. Eso puede ser variable. Yo puedo colocar esta que es, digamos que la general que coloca yo es. Pero le puedo colocar una que es azul o le puedo colocar una imagen, lo que yo quiera. Si ustedes ven al lado izquierdo, ya tenemos llena la tabla con los cuatro datos que teníamos en el vector. Imagen 1, imagen 2, imagen 3 y imagen 4. Digamos que tenemos dos objetos arriba que es ejemplo iPhone y un botón que dice envío por IVE Action. En este caso, para hacer el envío de los datos de una ventana a otra, vamos a crear otra clase. ¿Cómo creamos otra clase? Por File, New, New File. Creamos una nueva clase de Objective C Class. Creamos la clase. Digamos que creo la clase y el tercer método que utiliza la tabla es el Deep Selection of Row at Indispatch. ¿Qué es lo que hace este método? Cuando yo oprimo una de las celdas de la tabla, él ejecuta X Acción. En este caso, yo le estoy diciendo, cuando usted oprima una celda de la tabla, envíeme a otra clase. O envíeme a otra vista. Yo estoy declarando el segundo, la segunda clase que creamos se llama Detalle View Controller. Lo mismo que creábamos con el vector, con el nsMutableArray, que lo alocábamos, lo inicializábamos. Ahí donde dice InitWithNipName, es el nombre del zip que tiene esa clase. Yo le puedo colocar nil, que es, no me coloque nada, o le coloco el nombre de la referencia. La línea que dice es el Presentation Model View Controller, lo que hace es presentarlo de forma modal. En iPhone hay varias formas de hacer o de presentar una ventana nueva. Puede ser una forma modal o puede ser a través de Navigation Controller. Navigation Controller son los, digamos que son los más comunes. Cuando yo, digamos, en una aplicación de noticias, yo doy clic a una noticia y me llevo a otra vista. Y hay un botón que dice Volver y me devuelve a la misma vista. En este caso lo que me hace es presentar el modal encima del que ya tengo abierto. Y, si ven, dice, el nuevo View Controller se llama Detalle. Yo le digo Detalle, recibir parámetros. ¿Qué es recibir parámetros? Es una clase que creo, un método que creo, en el otro controller o en la otra vista, donde le voy a decir, del primer controller le voy a mandar unos datos y usted haga algo con esos datos. En este caso le estoy mandando el título y la imagen. Y en la clase Detalle View Controller, que es la segunda vista, creo la clase. ¿Se acuerdan que en donde sacamos los datos del vector, había el objeto que devolvía o retornaba a esa clase, era un objeto en ese mutable array? En este caso yo no necesito que esta clase me retorne nada. Por eso la coloco void. No me retorna ningún objeto. ¿Sí? Yo le digo, reciban unos parámetros, que es un parámetro título, que es un string, y un parámetro imagen, que también es un string. Bueno, digamos que en el segundo controller yo tengo otro label, donde le voy a asignar el string del título que estoy mandando desde la tabla. Para hacer eso coloco título, que es el nombre del objeto uilabel, y accedo a su propiedad settext. Settext es, escríbanme en ese label lo que viene en la variable título. ¿Cómo cargo una imagen a través de una URL? Por ejemplo, yo tengo www.facebook.com slash imagen1 Yo lo que hago es que creo un objeto que se llama NSURL que lo que me crea el componente de la URL a través de un stream Después creo un NSData que lo que hace es convertirme lo que tiene esa URL o esa URL de facebook.com slash imagen1 en un dato o en un objeto de memoria Y la línea que dice image with data me convierte ese dato en un objeto imagen ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo agarra este stream, conviértamelo en una URL, después conviértamelo en datos y después métaselo en una imagen Si yo quiero cargar una imagen local que es la del ejemplo Si recuerdan yo tengo esa imagen imagen1.png Digamos que es una imagen que yo tengo cargada dentro de mi proyecto Yo le digo solamente uimagine image with content of file Y este NSBundle lo que me dice es vaya búsquemelo dentro de los recursos del proyecto y colóquemelo y asíndemelo como una imagen Digamos que son las dos formas más comunes que uno tiene de asignar imágenes Por ejemplo, cuando uno desarrolla una aplicación para un cliente o un externo la mayoría de las imágenes ellos las tienen en los servidores propios de ellos Por lo general ellos no dan acceso a esa a la base de datos de ellos Lo que hacen es exponer un web service o un servicio de internet donde le retornan a usted lo mismo que me está retornando eso Ahí están los datos utilícelos como mejor le parece Digamos que el envío de parámetros a través de una notificación ¿Qué son notificaciones? Las notificaciones son propiedades que puedo utilizar para enviar parámetros de una de una vista a otra Por ejemplo en el en el ejemplo particular yo estoy en la tabla cuando yo oprimo una celda de la tabla me envía a otro controller o a otra vista Digamos que yo en la vista a la que estoy llegando digamos que este es el controller 1 voy a llegar al controller 2 pero en el controller 2 necesito enviarle un dato al controller 1 Yo lo que puedo utilizar hay varias formas de hacerlo Se pueden utilizar protocolos pero es un concepto que lleva tiempo explicarlo o puedo utilizar una notificación Digamos que la declaración de una notificación se declara con notification center default center Si ustedes ven la parte que dice arroba selector ese es el método que va a utilizar la notificación cuando llegue Y el name pues es el nombre que yo le estoy asignando a la notificación En el controller que yo vaya a enviar el dato ejemplo yo estoy en la vista 2 y quiero mandarle un objeto a la vista 1 que está por debajo mío Entonces yo invoco la notificación de esta forma Notificación center default center post notification name Estoy llamando a mi notificación que le coloqué como nombre de notificación y le estoy mandando un objeto Yo le puedo enviar objetos de tipo string o objetos de tipo vector o objetos de tipo ns mutable array En este caso le estoy mandando un string que dice nuevo título El método notificación tiene una propiedad que recibe un ns notification ¿Se acuerdan del ejemplo del primer controller que dice ejemplo iPhone cuando la aplicación levanta ese label está en blanco Cuando yo voy a la segunda vista y me devuelvo es cuando se ejecuta el objeto y me dice en label ejemplo asígneme la notificación que usted me envió del otro controlador Digamos que eso se utiliza se utiliza muy seguido en aplicaciones de tipo vertical El uso de un scroll Si hemos visto en algún momento las galerías de imágenes son scrolls de imágenes donde yo puedo ir haciéndole swipe swipe y me va mostrando X cantidad de imágenes Esos son scrolls Digamos que el envío de parámetros en el ejemplo de la tabla cuando yo oprimía una celda de la tabla me enviaba unos datos al segundo controller Digamos que en este ejemplo lo vamos a utilizar igual pero no enviándoles de la tabla sino ejecutando un método a través de un botón Recuerda que al principio había algo que se llamaba los EVAction Los EVAction son propiedades que tienen los botones para ejecutar métodos en una propiedad que ellos tienen que es el top touch input side Digamos que en este caso yo me paro en la propiedad top input side arrastro hasta el file under y escojo el método de EVAction que quiero que ejecute el botón cuando yo le dé click En el caso en el caso particular voy a utilizar el mismo método o la misma funcionalidad que hacía cuando oprimía la celda de una tabla que es alóqueme la segunda vista y ejecútenme un método que se llama cargar scroll y en ese método cargar scroll le estoy mandando todos los objetos de la tabla En la segunda vista tengo el método cargar scroll que lo que me recibe es un SMutable Array que son los datos que estaban en la tabla o los datos que yo saqué de la base de datos Creo un ciclo que bueno me imagino que ya todos saben cómo se crea un ciclo y lo que voy es voy creando imágenes por cada cantidad de objetos que vengan en ese vector digamos si el vector tiene 5 imágenes dentro de dentro de sus diccionarios yo voy creando 5 imágenes dentro del scroll y las voy desplazando por el ancho de la imagen digamos que en el en el caso la imagen mide 120 por 120 si ven yo asigno un X que empieza en 0 y lo voy aumentando en 130 para que las imágenes vayan a quedar separadas los scrolls la propiedad que ellos tienen para poder hacer que el scroll tenga este tamaño pero se pueda desplazar X cantidad se llama content site y content site yo le delimito hacia que lado quiero que haga scroll en el caso en este caso particular la X los valores son X y Y el alto del scroll va a ser 120 constante y el X va a aumentar a medida de la cantidad de imágenes que yo voy creando digamos como yo tengo en el vector 4 imágenes voy a crear el equivalente a 120 por 4 más 10 que es el espacio entre imágenes que es lo que le estoy dando de 130 la animación de los objetos digamos que la animación de los objetos o de las vistas yo puedo animar vistas labels botones cualquier objeto que yo pueda arrastrar al builder lo puedo animar con estas líneas de código digamos el begin animation es esto yo voy a hacer el inicio de una animación cuánto va a durar la animación qué tipo de animación le voy a crear en este caso le estoy asignando un ueViewAnimationCurve y se off y a qué objeto le voy a hacer la animación en este caso le voy a hacer la animación a BTN ejemplo que le estoy diciendo es que cuando ejecute la animación traslade el objeto a esa posición donde el 25 es X 63 es Y y los otros dos son ancho y alto entonces le estoy diciendo es que ejecute una animación y póngamelo en tal lado y el commit animation es que inicie la animación la creación de los pelis qué son los pelis en muchas aplicaciones se utilizan estos archivos pelis que en teoría son un XML o un archivo plano que yo puedo guardar variables o datos que vaya a necesitar dentro de la aplicación por ejemplo si han visto en algún momento aplicaciones donde uno se loguea y después vuelve y entra y la aplicación sigue derecho y no lo vuelve a pedir el login digamos que esta es una forma de guardar esos datos de control de inicio de usuario en teoría los pelis son un XML donde yo voy creando un diccionario y voy creando un key un key es un objeto de referencia dentro del pelis y el string es el tipo de dato que le voy a ingresar a cada key ¿para qué se utilizan? muchas veces se utilizan por ejemplo para la validación de una sesión digamos que yo tengo una una suma una resta una multiplicación y necesito ese valor en algún lado pero no lo quiero enviar por parámetros sino lo quiero tener en algún lado y en otro lado accederlo como yo quiera lo escribo en un pelis y en otro lado leo ese valor y lo utilizo ¿cómo es la lectura de un pelis? yo puedo crear un método que me retorne un string que en últimas es el objeto que yo estoy accediendo le digo el pad o la dirección donde está alojado el pelis y le digo de ese diccionario que yo tengo que dice key textolable tráigame ese dato tráigame el dato y ¿qué hacen? me lo retornan entonces en teoría yo lo que estoy haciendo es diciéndole al pelis vaya léame textolable o el key textolable y tráigame su valor en este caso me está trayendo ejemplo iphone la invocación del método sería label ejemplo que era el label que teníamos encima de la tabla el label que dice ejemplo iphone y le digo en su propiedad sectex asígneme lo que me retorna el método read please de qué llave de texto label teoría que me está trayendo ejemplo iphone que es lo que me está colocando en el libro ¿cómo publico yo una aplicación en apps que es un tema que mucha gente dice bueno si yo ya hice mi aplicación me funciona muy bonito muy chévere pero ¿cómo hago para poderla publicar? lo primero que tienen que hacer es entrar al portal de developer de apple y registrarse siguen estos pasos que es el apple id el personal profile el professional profile el envío de archivos apple le pide a uno una serie de datos por ejemplo en el caso de una empresa le pide copia de cámara de comercio estados bancarios una serie de papeles que ellos validan a través de uno los escanea los envía por fax y ellos validan y después hacen una llamada y verifican los datos es muy sencillo cuando ellos verifican los datos llamando al representante legal de la empresa en el caso en este caso ellos envían un email de notificación ese email que tiene un código con este código uno activa uno activa la cuenta para ser developer o desarrollador de apple este es el portal que tiene apple de desarrollo si ustedes bien tienen una opción de certificado device apps ids past types y provisional y distribution en la parte de certificado lo que uno hace es registrar los equipos de desarrollo que yo tengo dentro de mi empresa o en mi casa por ejemplo yo tengo tres mac yo lo que hago es registrar mis mac en esa parte él le pide un certificado que uno hace desde el mismo mac lo exporta y lo ingresa ahí los device es registrar todos mis equipos que tengo todos mis iphone todos mis ipad lo único que se hace es se conecta a itunes cuando uno cliquea sobre el dispositivo le muestra un código que se llama UDIT que es un identifier del dispositivo ese identifier lo ingresa uno en device y ya queda registrado dentro de la cuenta que uno tiene como developer labs ids lo que hago es crear todas mis aplicaciones creo digamos yo voy a tener una aplicación que se llame campus party voy acá yo la registro ahí registro la aplicación y el provisional y el distribution son los certificados que utiliza Xcode para poder hacer el desarrollo de las aplicaciones en el provisional hay dos fases que son developer y distribution el developer lo que le permite es que la aplicación que usted está creando en Xcode la pueda utilizar en sus teléfonos por eso anteriormente hay que registrar los teléfonos o los ipads que uno tenga y el distribution es el que le permite exportar los ejecutables de la aplicación hay dos tipos de ejecutables uno es el ad hoc cuando por ejemplo usted hace una aplicación para un cliente y antes de subir la app le dicen vea toma el instalador ejecútela apruebela mire a ver si le gusta y si no pues yo le hago un cambio y la otra es distribution que solo se ejecuta cuando yo ya voy a lanzar la aplicación app store esta parte es otro portal que tiene apple este es el de distribution donde yo creo todos mis perfiles registro todos y este es el portal donde yo mando o ejecuto todas mis aplicaciones este se llama el itune connect el itune connect está enlazado con el escote yo cliqueo acá donde dice management your application por ejemplo este es un ejemplo donde yo voy creando el nombre de la aplicación el bundle identify el nombre de la versión la descripción de la aplicación toda esta ecuación este es un juego esta es una versión real de lo que de una de las aplicaciones que nosotros tenemos en el mercado que es un juego que se llama smash world es un juego muy sencillo en el que aparecen una serie de gusanitos y uno tiene que ir los despechando muy sencilla digamos que estos son los mismos toda esta información que está acá le pide itune connect cuando uno va a ingresar una nueva aplicación desde xcode yo ejecuto existe un menú que se llama product con un submenú que se llama archivo cuando yo ejecuto esto lo que hace es que la aplicación que yo estoy desarrollando me la vuelve un archivo ejecutable si si ven dice example creada el 4 de febrero del 2013 a las 4 y 30 cuando yo le doy distribute hay dos opciones la de ad hoc que era la que les decía que es cuando yo desarrollo para algún cliente y se la voy al cliente para que la pruebe y la otra es envíenmela directo a app store vemos que estas son las opciones digamos que la última opción es como para guardar una copia del ejecutable que yo acabé de hacer pero para que posteriormente lo pueda enviar pero digamos que las que más se utilizan son las dos la primera que es la de enviar directamente a app store y la otra es crear un ejecutable ad hoc que en teoría los ejecutables de iphone y ipad son los archivos con extensión .ipa que si uno los ve realmente es una una extensión es un zip si ustedes agarran un ipa y le cambian la extensión a .zip queda como un zip y después lo descomprimen después yo le doy next en este caso particular le estoy enviando directamente a app store ingreso a mi usuario mi password cuando le doy next el valida mucha la información que yo tengo y empieza a enviar toda la información como referencia todo lo que acabamos de ver manejo de tablas si ven acá hay tablas botones label todo lo que yo les acabé de explicar en esta conferencia esto es un ejemplo real de una aplicación que utiliza todos estos conceptos y es una aplicación muy buena espero que la si tienen la posibilidad de tener un android o un iphone la descarguen se llama tamou es una red social donde yo puedo calificar comentar opinar y valorar cualquier cosa que existe desde un programa de televisión un restaurante una aerolínea todo lo que ustedes quieran ustedes pueden compartir toda la información calificar compartir en facebook o en twitter toda su experiencia digamos que este es un ejemplo real de lo que yo les acabo de explicar que son notificaciones manejo de tablas manejo de botones manejo de envío de parámetros y manejo de base de datos no siendo más me despido si tienen alguna pregunta con mucho gusto dígame dígame cordata bueno son varias formas que uno puede hacer eso hay gente que utiliza cordata que es un app interno que tiene el escop que sirve para manejo de datos donde uno puede crear objetos y toda esa cuestión hay gente que utiliza SQLite y hay otras por eso les explicaba el tema de los pelis hay gente que no le gusta utilizar ni base de datos o porque no lo conocen o porque no les gusta y utilizan puros pelis para almacenar los datos entonces lo que hacen es crear una estructura completa o un objeto y van metiendo los datos que necesiten digamos que es el manejo de cordata o base de datos o un pelis es por mero gusto digamos que cordata es una herramienta o un app muy bueno para manejo de datos pero digamos que eso es gusto del desarrollador no es que sea alguna otra pregunta no entonces muchísimas gracias ya vimos ahí pero como o sea no entiendo como ellos las aceptan si son directamente de una empresa digamos que tú te puedes registrar como un desarrollador individual o como una empresa digamos que tienes que llevar dependiendo del tipo del tipo de suscripción que tú compres con Apple Apple tiene varias varios tipos de cuentas hay una cuenta que es la cuenta estándar que cuesta 99 dólares el año y otra que es la cuenta que la mayoría de la gente tiene y otra cuenta que es una cuenta enterprise las cuentas enterprise se utilizan para empresas grandes por ejemplo donde yo puedo hacer digamos yo tengo una empresa de ventas digamos que se yo Nescafe o algo así donde yo tengo a todos mis empleados que están en la calle o todos mis visitadores los tengo con un teléfono móvil digamos que hay algún bug dentro de la aplicación y necesito corregirlo inmediatamente y yo no puedo esperar hasta que todos esos vendedores vengan hasta la empresa para volverles a instalar la aplicación esta cuenta enterprise me permite hacer instalación remota de aplicaciones o sea yo les digo yo llamo a todos y les digo espérense 5 minutos que voy a instalar una aplicación en todos los equipos y lo que hago es hacer un update de la aplicación sin que el usuario esté físicamente al lado de los equipos digamos que eso varía dependiendo del tipo de cuenta que yo tenga por lo general uno siempre adquiere una cuenta tipo estándar donde uno envía X cantidad de papeles digamos que eso es variable dependiendo del tipo de persona que uno sea si es persona natural o persona jurídica piden una serie de papeles después de que ellos validan todo eso te activan el portal cuando tú ves todo el proceso de envío de la aplicación que es este cuando tú la envías la aplicación tiene varios estados tiene un primer estado que es el de waiting for review que es como espere mientras la vamos a revisar a ver qué pasa ese proceso puede durar aproximadamente entre 8 y 10 días hábiles ellos revisan la aplicación miran si tiene contenido no sé no apto para menores de edad o digamos que hace digamos que utiliza los datos del usuario para otras funciones que no debería utilizarla cuando ellos revisan si la aplicación es aceptada por Apple lo pasan a un segundo estado que es in review que es como ya la revisamos y después esa aplicación demora máximo entre 1 y 2 días en pasar a otro estado que es preparándola para subirla a App Store cuando la aplicación ya pasa a ese estado ya está publicada en App Store demora alrededor de 3 o 4 horas en hacerse pública en todas las tiendas en las cuales uno escogió que la aplicación se visualizara por ejemplo yo creo por ejemplo en el caso de esta aplicación está funcional para todos los países del mundo yo puedo decir bueno yo creo que esa aplicación solo funciona en Colombia o quiero que funcione en todo el mundo el proceso no es tan demorado en que la acepten la demora es de Apple en el estado de waiting for review eso demora entre 8 o 10 días hábiles porque Apple no trabaja ni los sábados ni los domingos son días hábiles bueno muchas gracias bueno muchísimas gracias igual el ejemplo que acabamos de ver yo lo tengo acá el que lo quiera bueno llevárselo y mirarlo con mucho gusto 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 Gracias. Gracias.